...se muestran muy interesados... ...y no les están hablando de un nuevo videojuego... ...les hablan de nutrición... ...a través del taller Cultivando un Futuro Saludable... ...diseñado por una comercializadora hortofrutícola almeriense... ...y la verdad es que aprenden rápido... ...las frutas y las verduras son buenas para nuestra salud... ...lo que hay que comer menos es bollería, dulces... ...también hay que hacer ejercicio para tener los músculos... ...fuertes y sanos". Tras la charla los alumnos del Colegio Andalucía... ...elaboran recetas originales y divertidas... ...con productos frescos de la huerta almeriense... ...en España más del 41% de los niños tiene exceso de peso... ...según datos del Ministerio de Sanidad... ...este taller potencia el consumo de frutas y hortalizas. La berenjena, el calabacín... ...todo eso son verduras que los niños no quieren ni escucharlas... ...y una vez que terminan de dar la charla... ...le cuentan un poquito, pequeñas pinceladas de nutrición... ...terminan siempre diciendo, ostras... ...pues esta noche voy a hacer la ensalada que hemos hecho en el taller". Hoy han aprendido muchas cosas... ...como que el colorante azul de las golosinas proviene del petróleo... ...pero ¿cuál es la mayor preocupación de estos pequeños? Si pueden tomar hamburguesa del McDonald's... ...eso es lo que más me preguntan... ...pero en general se interesa mucho... ...por ejemplo con el aceite de palma que ahora está tan de moda. La comercializadora hortofrutícola La Unión imparte talleres... ...desde noviembre de 2016 para potenciar en los niños... ...hábitos de vida saludable. "...hemos alcanzado unos 2.000 niños aproximadamente... ...y prevemos que cuando terminemos este taller... ...y los talleres de verano... ...llegaremos aproximadamente unos 3.000 niños". ¡Con el año es divertido!